Somos luz. No, no es poesía. Todo lo que sabemos, todo lo que recordamos, son impulsos eléctricos que viajan en las casi 100.000 millones de neuronas que se conectan entre sí a nuestro cerebro. A través del ojo, la luz llega al nervio óptico y se convierte en impulsos eléctricos que luego nuestro cerebro interpreta y almacena. En la cámara fotográfica, la luz viaja a través de una lente y un sensor la convierte en impulsos eléctricos y luego en un lenguaje binario, en ceros y unos. Así se crea un pixel, la menor unidad que forma la fotografía digital. Cada foto puede contener millones de pixeles. La cámara fotográfica imite el proceso físico del cerebro al convertir la luz en electricidad y después interpretarla como una imagen. Tanto tus recuerdos o tus fotografías digitales no son más que impulsos eléctricos queriendo ser memoria.